Me encuentro con Nidia Guerra, ella es encargada de mercadeo y ventas en este parque Xpark. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, la verdad es que nos estamos pasando muy bien con Luis Pedro. ¿Me podrías contar en qué consiste el parque? Claro que sí, pues encantado de tenerlos aquí. Xpark es un parque de aventuras extremas, especialmente para toda la familia. Pueden venir niños, jóvenes, adultos y todos pueden hacer uso de los juegos. Se pueden celebrar cualquier tipo de eventos, desde cumpleaños, convivios, eventos corporativos, eventos familiares, cualquier cosa que deseen celebrar, aquí lo pueden celebrar. Sí, bueno, muchísimas gracias. ¿Nos podrías decir a qué horario, qué día de la semana está abierto? Sí, estamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¿Y dónde se encuentra ubicado el parque? Sí, estamos ubicados en el kilómetro 11.5, carretera Vía Canales. Bueno, muchísimas gracias niña, yo me voy a seguir divirtiendo con Luis Pedro y así que vamos. Como se pueden dar cuenta aquí en Xpark hay diferentes tipos de desafíos y juegos donde ustedes pueden competir. Así que el de ahorita es de resistencia, a ver qué tal sos de resistencia Luis Pedro. Vamos a hacer una prueba, una prueba. Aquí atrás tenemos un toro mecánico que Irene dijo que le fascina montarse a los toros. Entonces vamos a ver quién aguanta más. Hay diferentes grados de dificultad, pero yo creo que aquí sí te voy a ganar, ¿verdad? Él cree que me va a ganar en todos, pero mejor ver para querer o no. Así que vamos, empecemos de más. ¡Vamos! 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 Yo ya estoy lista para tirarme en el canopy y relajarme un poquito antes de terminar la competencia con Luis Pedro. Así que los viro al final. Bueno, después de haber probado ya el canopy, haber probado el moro de escalar, haber probado varias cosas. Estoy oyendo varios disparos y me quise medio averiguar qué otra cosa nos ofrece X-Park. Y aquí hay gotcha. Les voy a contar que ya dentro de muy pronto me traen mi arma. Ya tengo mi careta, mi escudo, que es el que me protege para que las paintballs no le toquen a uno muy duro. Y ya tengo un mi rival allá adentro que dice que es muy bueno, pero ya lo van a ver ustedes. Así que solo estoy esperando que me traigan mi arma y nos vamos para allá. Nos la pasamos increíble después de todo este recorrido. Canopy, Hyjong, Muro de Escalar. No se olviden de que pueden venir a visitar X-Park. Acá aparecen los números de teléfono. Y también no se olviden de visitar nuestra fanpage en Expedición GT en Facebook. Y sobre todo mi Twitter porque ahí ya no la sigan. ¿Verdad? La siguen, la dan follow. Bueno, si ustedes quieren seguir ganando los juegos, me pueden seguir andando a mi Twitter, Ira Rodríguez. Le dan follow y le dan un follow después y listo. El mío es Luis P-2. Así que... Bueno, ya, listos. Esto es, vamos a ver, producción, detenir el micrófono. Vamos a irnos así molando de una vez. Listo. ¡Vamos!